Hoy ya no quiero tu amor Porque nunca amarás y quiero olvidar Sé que no puedo seguir Porque nunca vendrás y quiero olvidar Ni aunque busques un lugar Ya no puedes sentar en mi corazón Porque hace tiempo que se terminó Ya no recuerdo lo que es el amor Ni para que sirva tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor Ni para que sirva tu corazón Ni para que sirva tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor Ni para que sirva tu corazón Ya no recuerdo lo que es el amor Ni para que sirva tu corazón N 지역 de voz Ya no recuerdo lo que es el amor